La verdad es que nadie quiere dejar, nadie quiere abandonar su país. Tiene su familia, tiene sus amigos, se ha formado toda su vida allá. Pero si a veces uno no toma este tipo de decisiones, de pronto se queda estancado y no logra salir adelante. Pero cuando llegué allí, y más cuando empezó a ver que el agua en la cintura, luego en el pecho, luego ya ni pisaba. Yo pensaba que iba a morir porque yo no sé nadar. En lo que yo salí, yo lo primero que hice fue darle las gracias a Dios y yo todavía no lo asimilaba. O sea, sacamos el teléfono y revisamos en el mapa y ya estábamos en tierra estadounidense. Todos nos abrazábamos porque pues un mes y siete días viajando y por fin habíamos llegado al destino. La señora que estaba ahorita acá con nosotros nos explicó que habían dos formas de viajar. Los que tenían dinero iban a San Antonio. Como no tenía dinero, ella me dijo, no, no, pero tranquilo, lo que puedes hacer es irte hasta Washington. Y como el recorrido es un poco largo, lo mejor es que ella resuelve. Claro, la verdad, no me lo esperé porque no había escuchado, en el camino no había escuchado el primer caso de que ofrecieran un viaje gratuito. Y la verdad, sí es favorable. Bienvenido, bienvenido a los Estados Unidos. Estoy erizado, estoy erizado porque hemos sufrido, la verdad, lo estimamos bastante. Vení, a veces no me lo creo, pero ya estoy acá. Estamos preocupadísimos porque es duro. Todavía no lo asimilo. No lo asimila, exactamente.